Hola, hola, hola. Nos bajaron el último video. Ya saben de qué hablo, ya saben de qué estoy hablando, no lo puedo repetir, ya estoy amenazado de volverme a quitar la página. Ya esta sería la tercera vez que me bajan la página y me la bloquean completa y totalmente. Entonces, ya saben, el remedio dije para qué era, no lo puedo repetir el padecimiento, pero ahí le va. Tres limones con cáscara picado, 20 gramos de clavo, 4 gramos de jengibre, una penca de sábila, le quita las orillas para las espinas y todo lo pone en una licuadora con un litro de agua. Lo muele, lo cuela y tres veces al día, mañana, tarde y noche, tomar el licuado le va a servir en 45 días el enfermito que vaya a checarse para que vea la diferencia entre el diagnóstico original y cómo va mejorando o superando el problema a los 45 días. No le va a hacer daño, no choca con ningún tipo de tratamiento que esté llevando. Entonces, si de repente usted ve que ya no estoy en esta plataforma, me puede buscar en Facebook. La página se llama Reinventándonos Facebook Reinventándonos, porque ahí en Facebook no me bajan nada. Ahí sí nos dejan hablar ya, por fin, sin censura. Aquí se están volviendo muy censuradores. ¿Por qué dicen que no tengo pruebas científicas de que el remedio efectivamente es un remedio que cura? Pues no, no, no tengo pruebas científicas, efectivamente no las tengo, pero tengo algo que vale mucho más que una prueba científica manipulada, orquestada por una industria que pone mucho dinero en los científicos para que den el resultado que ellos quieren. No, yo tengo los testimonios de las personas que se han curado con los tratamientos y con los remedios que he recomendado. Algo más valioso que eso no existe, no existe. El testimonio de las personas que se curaron. No pruebas científicas manipuladas, compradas, orquestadas desde arriba. Entonces, Reinventándonos en Facebook, por si aquí no me ve. Y el otro, este remedio, pues allá ya desde luego a la par que este, ahí lo tenía. Se los repito porque me están escribiendo una cantidad inmensa y la verdad imposible contestarle a todos. Me da mucha rabia, mucha impotencia, mucho coraje que hagan eso estos cuates, o sea, que les perjudica. Pero bueno, así es la cosa, ¿no? Entonces, usted ponga esos elementos, como se lo dije, hágase un licuado o para su familiar, amigo, un licuado tres veces al día. Por favor, por favor, les mando abrazos, besos y pellizcos.